Vamos con la voz del hincha, esta vez el hincha es el estadio monumental, efectivamente. El fanático habló del monumental, esta es la voz del hincha en Entre Pelotones. Creo que cualquier escenario deportivo en el cual haya corrido sangre debería ser sancionado. La trasluta está muy bien. Para evitar la delincuencia y evitar tantas muertes, creo que estaría bien. Poder terminar con esta delincuencia. Lamentablemente es la única forma de un poco frenar esto que ha pasado. Yo creo que está bien que quede con el ciudadano del estadio. Ahora los padres ya no pueden mandar a los hijos al estadio tranquilos. Tienen problemas de seguridad. Que se pongan las pilas los dirigentes, todo, para que esto cambie. La separación entre los palcos es mínima. Bueno, pues yo creo que es lo correcto en estos momentos. Uno no puede ir al estadio pensando lo que puede pasar. Para mí, eso es una verdadera mierda de la que están haciendo. Pienso que el estadio no debe ser cerrado. Lo que pienso es que deben educar a la hinchada para que no vuelva a suceder eso. Este estadio, aparte del nacional, es el mejor que hay. Deberían clausurar todos los estadios. Deberían prohibir el fútbol, brother. Por marranos. Muy, muy breve. Muy breve, brevísimo. Sí, pero cuando vino Paul McCartney, yo te aseguro que todos estaban en el estadio. Los congresistas y ministros también lo vi.